¿Qué onda? Soy Rebeo. Oigan, pues hoy les voy a enseñar mis favoritos del mes que acaba de pasar, que fue en marzo. Entonces, vamos a empezar. ¿Les parece si empezamos con mis favoritos de belleza? Ok. Mi primera cosa favorita del mes de marzo, que de hecho ya casi me la acabo, es mi base. Esta es de L'Oreal, es de la línea Infalible. Es mate, perfecta para mi piel porque es súper grasa. Pero lo que más me gusta de esta es que es como de tono amarillento. Si se fijan, yo soy muchísimo más amarilla, entonces esta base me queda perfecta. Les va a durar todo el día, o sea, se supone que debe durar 24 horas y está muy cañón porque sí dura. Se las recomiendo muchísimo. Luego está este bronce que me lo compré al principio del mes. Me está gustando bastante. Es como más mate, no con tantos brillitos, que es perfecto para mi piel por lo mismo de que les decía que es súper grasa. Sé que puedo encontrar uno mejor, pero la verdad es que este, como es de la marca Sephora, es bastante más económico que los otros, entonces hace muy buen trabajo. Después tenemos este blush que es de la marca Covergirl, que de hecho es nuevo, no sé si salió. Yo creo que apenas este año. Es un tono como más padre para primavera y para verano. Es un rosa muchísimo más bajito, pero tiene unos brillitos en bronce que está hermoso. Ahorita de hecho me lo estoy combinando con otros colores. Estoy enamorada de este blush. Esta fue mi brocha favorita de todo el mes. Es de la marca Real Technique. Que déjenme les platico que son dos hermanas que empezaron haciendo videos en YouTube y les fue súper bien que sacaron su propia línea de brochas. No saben lo padres que están. Tienen de la cara, de los ojos. Está padrísima. Se las recomiendo muchísimo. Y de hecho esta me la compré a mi hermana. Raquita, si estás viendo esto, te quiero mucho. Después, como acabamos de volver de vacaciones, todo el mundo volvió con un bronceado y con un tan de envidia. Y como yo no salí, pues dije, oye, algo tengo que hacer. Entonces me empecé a poner esta crema que es bronceadora. Es gradual. Entonces conforme te la vas poniendo te vas pintando un poquito más. Pero la puedes usar como tu crema de diario. Está padrísima. Me la estoy poniendo en las piernas, en los brazos, en todas partes. Y la verdad estoy súper feliz con los resultados. Yo se me va a acabar. Tengo que comprar otro. Si me sigues en Snapchat, sabes que yo siempre ando de boca roja. Para mí un nude es como traer rojo. Porque es mi color natural. Es mi color de diario. Pero ahorita para primaria y para verano me gusta ponerme un rosa. Que es este. Se llama All Fired Up de MAC. Qué bárbaro. Es de la línea Retro Mate. Entonces es mate. Es un fucha muy muy fuerte. Se pone súper bien. Te va a durar todo el día. Ah, pues de hecho es el que traigo ahorita. Tengo que ya ir por otro. Pero me encanta y se los recomiendo mucho para ahorita esa temporada de primavera y verano. Por último en mis favoritos de belleza tenemos esta tenaza. Que me la compré a principios de mes. Es de la marca Conair de la línea Infinity. Pero esta mide una pulgada y media. Entonces está súper gorda. Pero está perfecta. De hecho estas ondas me las hice con esta. Entonces la verdad es que siento que se ve muchísimo más natural. Está padrísimo ahorita para el verano. Que nomás queremos traer así como unas messy waves. Ya saben. Me encanta. Y hay muchas personas que me preguntan si así es mi pelo. Y yo no. Pero tú no tienes que saberlo. Mis accesorios favoritos del mes. Que no sé por qué traigo esta moda tan tan pegada. Son todos los accesorios en dorado. No sé por qué. Especialmente las pulgadas que traigo así como muchas. Y estas que traigo cositas colgando. Y luego estas. Y luego traigo estas. Y traer 5 mil anillos. No sé oigan. Pero esta fue mi moda de marzo. Muy cañón. Y me encanta. Me encanta traer las manos llenas de anillos. Y traer collares. Yo sé que a veces menos es más. Pero como que este mes dije no. Más es muy bien. Entonces. Me encanta. Mis favoritos del mes. Si no les pusiera cosas más random. Como mi comida favorita. Acabo de descubrir una nueva bebida. Que me trae vuelta loca. Es el frappuccino de café de Starbucks. Si no lo han probado. Tienen que ir ahorita mismo a probarlo. Porque les va a encantar. Si a ti no te gustan esas bebidas como tan azucaradas. Y te gusta mucho el café. Esa es la bebida para ti. Y si te gusta muchísimo el café. Le puedes poner doble shot de espresso. Dios. Que rico. Creo que yo tengo que ir por una ahorita. Mi serie favorita de este mes fue How to Get Away with Murder. Que bárbaro. Que buena serie. Si estás buscando una nueva serie que ver. Por favor. Vete a ver esa. Está en Netflix la primera temporada. Y la segunda temporada está en Popcorn Time. Que bárbaro. Que buena serie. Aquí se las voy a dejar para que lo ubiquen. Y vayan a verla. Por último les quería compartir mis tres momentos favoritos del mes. Porque no me pude decidir solamente por uno. El primero fue que la primera semana de marzo estuve en mi casa visitando a mis papás, a mis abuelos y a toda mi familia. Para los que me conocen saben que yo vivo un poquito muy lejos de mis papás. Y de mi familia. Entonces pues haber podido irlo a saber fue la verdad lo máximo. Mi segundo momento favorito de este mes fue haber empezado este canal. Para los que no saben tengo otro canal que es de postes que se llama Reveo. Y este es mi segundo canal y entonces se llama Reveo 2. Hace mucho que tenía este sueño de empezar mi segundo canal. Para poder tener una familia más grande y platicar más con ustedes y conectar más con ustedes. Entonces la verdad estoy muy feliz. Súper ilusionada y muy emocionada por todas las cosas nuevas que se van a venir. Entonces pues muchísimas gracias a todos los que me han acompañado hasta ahorita. Y mi tercer y último momento del mes fue haber llegado al un millón de views en mi video de las bolitas de Oreo. Este es en mi otro canal que se los voy a dejar aquí para que las hagan. Solamente son tres ingredientes que están súper fáciles. No necesitas horno. Esas bolitas de Oreo son medio adictivas. Conste que se los advertí. Muchísimas gracias a todos los que las han hecho y me han compartido sus fotos. Y yo sé que les encantan estas bolitas y se siente muy muy padre. Oigan pues eso fue todo para mis favoritos de marzo. Espero les haya gustado. Excelente inicio del nuevo mes de abril. No puedo creerlo oigan. Ya estamos en abril. O sea, ¿en qué momento? Están de acuerdo. Acuérdate que tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat para que seamos amigos en todas partes. Suscríbete a este canal, a mi segundo canal que es de postres. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.